Ella le brinda agua a los muertos. Mami, ¿tú qué estás haciendo? Ay, mi amor, lo que pasa es que anoche soñé con tu abuelita y dicen que cuando uno sueña con los muertos hay que colocarle un vaso de agua porque tienen sed. Ay, mami, ¿y los muertos pueden tomar agua? Bueno, hija, estoy segura de que sí. Ay, Oriana, tú vas a parar como loca. Tú crees todo lo que te dicen. Ay, mi mamá también lo ha quitado el vaso de ahí. Voy a ver si mi abuelita ya tomo el agua. Ay, mi mamá tenía mucha razón. Mi abuelita sí tenía bastantes, ¿eh? Ay, Josué, ¿qué es lo que pasa? Mi amor, despierta, despierta. Ajá, mi amor, ¿qué es lo que tienes? ¿Qué te pasa? Ay, Oriana, tú sabes que desde que se murió Franchica yo he estado soñando con ella y ahora se me aparece mucho más en los sueños. ¡Me asusta! Ay, mi amor, seguramente te quiere decir algo. Ponle su vasito con agua para que tú veas que vas a dormir tranquilo. Ay, Oriana, ya vienes con tus cuentos ahí todo extraño. Yo mejor me voy, hombre. Yo no entiendo por qué sueño tanto con Franchica. ¿Será que pienso mucho en ella? Ay, papá, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Ay, Fiorella, ¿no ves que has estado soñando con tu hermana que está muerta? Ay, yo también, papá. Soñé con Franchica. ¿Y si quieres tomar agua como dice mi mamá? Ay, Fiorella, tú también estás como tu mamá, creyendo en cosas ahí que no existen. Eso no es real. Mira, mamá, te voy a mostrar algo. ¡Claro que sí, papá! Mira, mi mamá le puso este agua a mi abuelita y se la tomó toda. Muestra para ver. ¿Será verdad? ¿Será que tienes razón, Oriana, en que le tengo que poner el agua a Franchica? Sí, papá, ¿no te das cuenta? El vaso está vacío, eso tenía agua. Ah, eso son mentiras tuyas. Te aseguro a tu vuelta que le tomaste esa agua. Yo sería incapaz. Ay, hija mía, cuánto te extraño. Cómo quisieras que estuviésemos todos aquí como éramos antes, una familia feliz. Yo le he dado el agua a mi hermanita y he soñado mucho con ella. Ay, hermanita. ¿Cómo te extraño mucho? ¿Por qué? ¿Por qué te dijiste que, ay, hermanita? Hermanita, no llores. Ay, hermanita, ¿estás aquí? ¿Cuánto falta me haces? Tengo mucha sed. Dame agua. Ay, hermanita, yo sí te voy a dar tu vaso con agua. Espero que te adormes toda. Ajá, mi amor, ¿pero qué es lo que te pasa? ¿Te has pasado toda la noche dando vueltas? Acuéstate a dormir ya. Ay, Dios mío. Esto es lo que no abre. Hola, papá. Tengo mucha sed. Dame agua. ¡No! Yo le voy a ponerle su agua a Francesca para que no me salga más. Ay, ¿y a Josué qué le pasó? Ay, Francesca, ahí tienes tu agua. Por favor, deja de atormentarme. Avistes que los muertos sí hablan.